Ignacio El Gallo Jauregui no fue campeón con rayados ni como jugador ni como entrenador, pero es recordado como uno de los miembros más emblemáticos que ha tenido este club. Dos veces mundialista con México, el ex defensa recuerda su paso por Monterrey como jugador de 1963 a 1970 y como entrenador de 1970 a 1975. Para mí siempre ha sido muy emocionante, muy emotivo, que después de tantos años todavía recuerden algo de uno y ya no está uno tan chavo. O sea, yo gané una posición porque yo todavía era convocado para el Mundial del 70 y entonces me hicieron en el Mundial del 70, se fue el señor Escarone, dejó el equipo y todos los jugadores votaron porque fuera yo el técnico. Y a mí se me ofreció una preparación si yo quedaba entre los primeros cuatro lugares porque eran 16 equipos, cuatro arriba, dos grupos, ocho y ocho en el descenso y nosotros quedamos como campeones. Fuimos a pelear en primer lugar a México contra Cruz Azul, precisamente con Raúl Carlos. Yo todavía era jugador-entrenador, pero entonces se me ofreció que ya no jugaran y me iban a preparar y me gané el premio. Yo me fui a Europa acompañado de Alfonso Portugal y José Monseváez, gente de experiencia que me recomendaron mucho y el club me pagó los guianos, me pagó toda la estancia de tres meses. Estuvimos en Madrid, en Barcelona, en España, en Italia, en Inglaterra, en Londres. Pues sí, pero a mí me aconsejaron, mira Gallo, me dijeron, ya tienes 30 años, ya hay gente nueva. Tú entraste cuando había gente grande y tú eres joven. Tú fuiste jugador, quitaste a José Villegas, que era de Chivas, Almulo Gutiérrez, que era de León, y había gente, estaba Tejón García, estaba Lemus en América, había varios elementos que tenían nombre ahí. Entonces me dijeron, aproveché esta oportunidad y mételo. Esa es una historia muy sabrosa, muy bonita, porque ahí el licenciado Santos, con esa pasión que tenía, no estuvo muy de acuerdo, porque nosotros jugamos en México y habían expulsado Hernández, el campeón Hernández, y hicieron un partido en medio de semana para que el partido valiera y se lo quitara la convención disciplinaria y vino a jugar contra Monterrey. Y aquí nosotros ganamos y nos fuimos un tercer partido a León. Y en León hubo ahí unas cositas muy complicadas con el arbitraje, y ganábamos nosotros 1-0 con Joteguerra. Y empezó una cosita y al licenciado no le gustó. No le pareció mucho y hubo una agresión en las gradas con el licenciado Alberto Santos, con los directores de la América, y empezó una inquietud y una rivalidad muy especial. Fue en el 74 cuando el Mundial de Alemania, y nosotros fuimos con dos jugadores nada más por equipo. Y la base era el Monterrey y el presidente era Alberto Santos. Y ahí no estaba muy de acuerdo el señor Cañera. Entonces cuando nosotros empatamos en Brasil, esa fue la despedida de Brasil para irse a Alemania. Y nosotros jugamos otros dos partidos aquí, como selección contra Estados Unidos, uno aquí y otro en Dallas. Y los dos los ganamos y empatamos ese. Entonces todo el mundo pensamos, pensaban que nosotros íbamos a ser candidato a manejar la selección para el Mundial de Argentina. Y no fue así. El licenciado Santos pedía cosas. Él no pedía títulos, él pedía goles. Y nosotros, fue cuando se cambió él al universitario, y decía yo necesito que el estadio se llene, y se llena con goles. Y entonces hicimos el proyecto. Y entonces yo fui por Bertochi, fui por Nilo Acuña, fui por Milton Carlos. Yo personalmente pasé con Montoya a México, traje a Paco Solís. Yo tenía una persona que era mi auxiliar, que era Mario Pérez, que era un genio para los chamatos. Y se fue y se estancó en León. Y digo, a Tampico, y en Tampico trajo a Bayezalazar, a Paco Solís, a Ricardo Díaz, a Ida Saldívar. Trajo una serie de jugadores de primer nivel. Hicieron un arreglo, una buena idea, un buen proyecto, y vino Víctor. Y Víctor fue el que le dio muchos títulos al Monterrey. Él sí, él sí fue con títulos. Él jugaba a títulos, no jugaba a gustar. Él jugaba a títulos y lo logró, y como ahorita lo va a lograr. Muchacho, este está bien preparado. Es un tipo ya con mucha experiencia, nomás que le den tiempo. Que le den tiempo, pero Víctor fue el que le dio ese resultado al Monterrey. Bueno, mire, yo ya me han platicado mucho. No me gusta mucho entrar en muchas polémicas. A este tiempo, todavía la Selección Nacional no tiene una base. Así lo siento, ¿no? O sea, tantos juegos, tantos juegos, no tiene base. O sea, si usted me pregunta cuál va a ser la alineación, lo único que yo le puedo decir es que tiene por qué. Porque la defensa anda entubiando, medio campo anda entubiando. y arriba también, que sí, que no, no hay una base. Sí, que no hay una base. Gracias por ver el video.